Hola amigos, ¿quieren conocer a alguien? Pues bueno, ya se los presento. Hola profesoras, hola profesores, amigos y amigas. Y les vamos a hacer una tarea con un vaso. Así que comencemos amigos. La música. Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te, choco, la, choco, te, choco, la, te. Bueno, eso ha sido todo. Se va a terminar el video, así que. Chau profesoras, chau profesores, amigos y amigas. Denle un like, suscríbanse a mi canal, y toquen la campanita. Chau amigos y profesoras. Y pa' pararlo ahí, pa' pararlo.